La disciplina del tenis de mesa en este calendario cierra también el desarrollo de las diferentes actividades las cuales se han centrado en el proceso formativo. Desafortunadamente no ha habido mucha promoción en nuestro medio y no se ha tenido presencia en diferentes eventos de carácter regional y nacional. Sin embargo, los directivos y deportistas de esta modalidad aspiran que en el próximo calendario se reciba más apoyo para la presencia a nivel de los diferentes certámenes en el interior de nuestro país y de igual manera la promoción a nivel de las categorías menores en Nariño.